Y tengo gente en casa, no puedo gritar, no puedo gritar, no puedo gritar Hola y muy buenos a todos, soy el Piente y bienvenidos a un nuevo título indie que me apetecía traeros al canal Que es Run, Jump, Gun, Jump o Corre, Salta, Dispara, Salta Y que es un título indie muy sencillo de dos botones, el cual es totalmente adictivo Y entenderéis por qué, ya, ¿vale? Básicamente es una combinación de, por así decirlo, Flappy Bird con un shooter en scroll lateral Donde tenemos que manejar nuestra minigun y tratar de conseguir lo que viene siendo atomitas, que son esas pequeñas bolas que hay ahí Intentando pillarlas todas y no morir en el intento, para ello solo tenemos una arma y un disparo Y no hay nada más, disparar, saltar, disparar, saltar, y la coordinación lo es todo Por eso lo traigo en modo live y no en modo formato review tradicional Porque el juego es, va calentando y es difícil arrabiar Hombre, si vas jugando un poco al Warrini, el título es sencillito Pero según vas calentando, según va avanzando en la progresión de mapas Y según vamos a lo largo del asquero que 300 pantallas que dispone el título Pues se va poniendo difícil la cosa hasta el punto de que el reto personal de conseguirlo todo Que ahí no me quise arriesgar más, va poniéndolo muy difícil Luego tenemos una banda sonora y un pixel art muy bueno detrás Y quién es el estudio, bueno, perdón, quién es la distribuidora detrás, pues de Volver Hay que decir que me encantan estos títulos, me flipan un montón Porque como con una fórmula tan básica consiguen Coño, ya, 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 sé que Como con una fórmula tan básica consiguen hacer tantísimo Porque, ya veis, es un juego sencillito Darle duro a este lugar, mordesquía los huesos ¿Sabías que puedes saltar todos niveles? Sí, no sé, pero... ¿Y qué gracia hay si no consigo los puntos para avanzar? Ah, no conseguí ninguna Ah, el problema es que o damos a start para parar O nos fastidiamos Y... coño Y... tenemos que empezar de cero Es bastante... Un segundo, concentración, concentración, concentración No, 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 solo 4-9, tío, qué sad Y ya veis como cuando jugué... Oye, a... Oye, se me acaba de olvidar el nombre del título de este juego que era de... De... Un... Juego de parkour en el infierno Que mola un montón Pues también va a ser similar Pero encima el juego es bastante más difícil Porque aunque no lo parezca El coordinar los gatillos o los mayos Si jugamos con el teclado es complicadísimo El título luego cuesta bastante poco Cuesta unos 7 euros Y... 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 y la verdad que lo empecé a jugar como hace 2 horas Y la viciola que tengo es... 3... ah, 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 tremebunda Cuidado, cuidado ¡Oh! Vamos... Vamos a jugar Vamos a dejar de hacer explicaciones Porque creo que sobran Y vamos a intentar Conseguir todas las atomitas que podamos ¿Vale? Vamos a... a estar aquí un rato de jugando Para que veáis este título Ya sabéis que a mí me encanta traer títulos nuevos Indies al canal Me dejo matar porque no hemos pie de abajo ¿Sabéis que me encanta traer títulos indies? ¡Ah! Al menos quiero 7 atomitas Quiero 7 atomitas, tío Quiero 7 atomitas Quiero 7 Quiero 7 Quiero 7 ¡Ah! Haber conseguido 8 Soy tonto Venga, va, 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 va Serpi, 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 serpi Concentración Reflejos Es un juego también que hay que decir que es muy... Muy... muy sacrificado ¿Vale? Porque tienes que estar súper atento Tienes que estar centrado Y si no, pues nada Voy a dejar que me mate No me ha gustado nada, nada, nada este run Tienes que estar súper centrado Concentrado Reflejos a tope Para no ca... ¡Ya! ¡Leñe! Bueno, 7 de 9 no está mal 7 de 9 no está mal ¿Vale? Ya ves que o me callo O... Seguimos a la siguiente sección El sol se pudre El carroñero jude Quiere rapiñar En fin Anda, mira Como dispara a los pajaritos ¡Qué bien se lo pasa! Evidentemente, como vemos El juego Se va a descontrolar Y me... Otra cosa que me flimba mucho Estos desarrollos ¿Vale? Es como... Como lo hacen Porque La orquesta El... El nivelar Para que el juego sea justo Pero difícil Tiene que llevar Una cantidad de horas de testeo ¿Veis? Por ejemplo eso Si os fijáis justo Las bolas Están coordinadas Para no pillarnos Pero también Eh... No nos opone tan fácil Y... Voy a intentar ¡Coño! No, no Vamos a... No, no, no Hay que pillar el patrón De por donde ir Voy a intentar seguir Las atomitas ¡Uh! 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 Lo hemos conseguido Creo que me he comido Algo pocho Sí, pocho Pocho vas a comer Mi cadáver Y no porque Vamos Serpi Tú puedes Pillas atomitas ¡Ah! Por una tío Una atomita Una atomita Me cago en... No puedes saltarte niveles Que no Que no me voy a saltar niveles Tío Aquí se viene A sufrir Se viene a pasarlo bien Y se viene a mantenerse tenso Con tal sillón ¿Vale? Este es un juego muy Muy de YouTube ¿Vale? Es un juego muy para... Muy para nosotros Muy para... Muy para... Muy para... Para gente que le gusta Sufrir Y hacer vídeos Intentando parecer Que sabe hacer lo que hace Repito Aparentarlo Porque ya veis ¡Uff! Que conseguir No se me da tan bien Como esperaba ¿Qué haces leyendo? Debería estar disparando Voy, 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 voy A ver Esta como... Esta como veis Se puede conseguir Intentando ser un poco guarro ¡Ah! Vale Ya pillo Ya pillo Ya pillo Ya pillo Como va A ver Aquí me tiro Rompo Y subo ¡Uff! ¡Uff! Que no hay tiempo Ya vale No hay tiempo No pasa nada Vamos ¡No! Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo ¡Uff! Bueno va 6 de 9 Sigamos manteniendonos Más al 50% Que es Menos lo que busco Hijos de ¡No! Venga va ¡No! 9 de 9 ¡Sí! ¡Je! Ese me pasa por zampar tanto Pues deja de comer Carroñero Baja Sube 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 No Tío Vamos No Tío Arriba 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 No 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 Me toques los pies No No Me toques los pies ¡No! La valencia rompe el saco Y a mí me está rompiendo el culo Vamos Ahí Serpio Ahí lo estás haciendo bien Venga va 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 Que le den por culo A la tombita Que le den por culo No hemos llegado al 50% Yo aquí en este mapa no me voy a quejar Debe de haber sido el yogur Blablabla Venga anda No me cuentes tu vida Pero que coño Bueno va 60% Me vale Me gustan los pajaritos bonitos Es un pajarito carroñero Pues te puedes ir a tomar un poco por Lo que viene siendo el orto Abajo Ahí Ahí Este Aquí parece que el juego ha decidido dejarnos un poco de tregua ¿Vale? ¡Coño! Vamos Vamos ¿Estás? Lo que viene siendo Tocando un poco El imen No Vamos Ahí Ahí No No 6 de 10 6 de 10 6 de 10 It's worth It's worth It's worth Venga Vamos a intentar hacer la sección 3 Mastica restos De bestias Aún con vida Preseja de muerte Venga Let's do this Arregla el wifi anda tío Venga timing Todo es cuestión de timing Todo es cuestión de timing Venga serpi 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 Concéntrate 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 Vamos Vamos No Hostia tío Venga va 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 Igual lo de hacer una sección más me clara un poquito Venga va 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 Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Abajo Abajo No 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 6 de 8 6 de 8 Me cachis Este texto no Arreglo 104 Igual por abajo No 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 Concéntrate serpi Concéntrate Abajo Bien No Venga 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 Inténtalo No tío Vaya Me la van a dar por culo a la tomita Si te lo digo No Casi lo consigo Hostia Venga va Vamos Vamos Tengo que saltar al final de ese Como veis en la dirección por cierto si no se da cuenta no podemos controlar la velocidad Solo podemos controlar la altura de dis Y tengo gente en casa no puedo gritar no puedo gritar no puedo gritar Yo esto lo paso por mis cojones y con la tomita El camino de la victoria está consiguiendo la tomita Vamos 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 Serpi salta ahí Coño de mi madre Vamos Aguanta No tío No tío He coordenado mal He coordenado mal No Suelta el R1 Venga No tío Último intento si no hago versión pacifista No Versión pacifista Puto cañón Lo que me está hinchando esto Los Tiestos En serio Oye juego Deja de hincharme el escroto ¿Vale? Vamos 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 ¿Y desde qué? ¿Por qué juegas estas cosas Serpi Si te pones de mal humor? Pues muy sencillo Porque me gusta superarme Y estos juegos Molan mucho Para conseguir Ese nivel Esa superación personal Ya eh Venga Venga No 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 Se acabó el pacifismo Se acabó el pacifismo Se acabó la tomita Se acabó tu madre Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Si queréis más Comentarios Likes Esas cosas Yo 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 Ya Yo Ya Me tengo que tomar un respiro Que me estoy Lo que viene siendo Estresando un poco Adiós Y recuerda Si quieres tus juegos más baratos Y además apoyar el canal Compra en G2A A través del link de la descripción